Mazuoka manejó de manera brillante el siguiente día. Y aumentaba la ventaja sobre 7 minutos, pero Jean-Louis Lesser también venía trabajando fuerte y haciendo de las suyas. Aquí acontece algo muy interesante. Se forma adelante José María Serviá y Jean-Louis Lesser. Aquí pasa lo más importante del rally. Como ya veíamos, Jean-Louis Lesser y José María Serviá salieron adelante de Mazuoka. Ellos estuvieron lo que fue al frente en esta etapa, aunque no en el tiempo general. Pero Mazuoka se desesperaba y quería pasarlos en el camino. Ahí dañaba la suspensión. Observen cómo estaba totalmente dañada la suspensión del lado izquierdo. Él seguía arriba de los 160 kilómetros por hora, circulando durísimo con esa suspensión. Después ahí se encontraba con José María Serviá y lo pasaba, pero ahí le volvió a pegar a la suspensión. Y más adelante decía su auto, hasta aquí no puedo más. Un error por parte del japonés se precipitó y sobre todo que tenía una gran ventaja en tiempo. Más adelante, en el momento que el auto del japonés se detiene, van a observar lo que pasa. Cómo su compañero de equipo de Mazuoka, Maimón, se baja. Ahí furioso el auto todavía no se detiene. Se pone a la mitad del camino para detener a los boogies de José María Serviá. Apenas se lo alcanza a liberar ahí y se quita su casco. Lo empieza a aventar contra su vehículo, contra el suelo y furioso y una grana frustración. No es para menos, tenían el rally en la bolsa. Lo tenían allá y por una desesperación del piloto japonés lo echaba todo a perder. Mazuoka trataba de ver si podía arreglarlo. Él sabía que había cometido el error. No había nada que hacer. Jean-Pierre Fontanay, que había sido ángel de la guarda a lo largo de todo el rally. Bueno, ahí el navegante Maimón decía, no lo puedo creer. Es increíble. Es frustrante esto que ha pasado. No es justo. Nos jugaron chuecos los boogies de Jan Luis Lesser y José María Serviá. Claro que hay que tomar en cuenta que también a ellos les habían jugado chueco cuando Utah Claysmith no lo dejó pasar. Claro que eso, donde quiera uno ver la situación, aquí Pascal Maimón mencionando todo lo que había acontecido. Si uno está del lado de Lesser, fue injusto. Si uno está del lado de Mitsubishi, es también injusto. Pero es parte del drama, parte de lo que es la competencia. Y así, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más emocionantes y más controversiales. Mientras vemos ahí a Mazuoka del lado derecho. Bueno, claro que con una cara de pocos amigos. Más adelante, Jan Luis Lesser iba a recibir una penalización. Él, por supuesto, iba a estar muy molesto con esta penalización, pero no había nada que hacer. La Federación Internacional lo mandaba llamar para que diera la explicación del por qué se había formado antes. Y aquí se hace el anuncio donde iba a ser una vez más penalizado. Y esto provocaba que ya no estuviera más al frente Jan Luis Lesser. Y automáticamente, Utah Clay Smith, que se había mantenido en la tercera posición, se iba a ir a la primer lugar para que al final tuviera la victoria con 70 horas, 42 minutos, 6 segundos. Mazuoka y Maimón terminando 2 minutos, 39 segundos atrás. Y Jan Luis Lesser... ¡Gracias!